Guernica fue bombardeada en 1937 y la guerra terminó en 1939 con la victoria de los sublevados. En los años 40, Guernica se acogió al programa de regiones devastadas, puesto que cumplía las dos condiciones necesarias para su reconstrucción, tener más del 70% de la ciudad destruida, más del 85% en el caso de Guernica y que Franco fuera nombrado hijo adoptivo de la villa. La reconstrucción, que se alargó durante los siguientes años, fue realizada por presos republicanos. A partir de ese momento y hasta la década de los 80, lo ocurrido en Guernica fue silenciado. Los supervivientes no quieren olvidar lo sucedido y en 1987, en el 50 aniversario del bombardeo, comenzaron los primeros pasos hacia la reconciliación, a través del hermanamiento con la ciudad alemana de Forsheim y la carta enviada a los supervivientes por el canciller alemán Roman Herzog y diferentes acciones posteriores.